Último bloque en Vengan de A1 Y este momento en un Vengan de A1 Investiga ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, Pablo? Hoy vamos a hablar de crisis Hoy vamos a hablar de la crisis de la independiente Mientras la sociedad quiere presos y quiere sangre ¿Quién lo dice? Jorge Bigote Asís Qué lindo, qué lindo En vivo Mientras tenemos de fondo animales sueltos Con un fantino que nos ha inspirado tanto Para hacer programas de fútbol Independiente está en crisis No sé si se han dado cuenta ¿Vos te diste cuenta? Vos disfrutás los partidos, Alain, ¿no? Vos mirá los partidos de Independiente para ver cómo pierde, para ver cómo empata Independiente está peleando el torneo Recién decíamos, está ahí nada A nada de la bunda Están a dos fechas Y hay muchos más equipos arriba Hay banderas de las vueltas Hay un estadio sin terminar Tiene algo interesante de Independiente que tiene un arquero peor que el otro Es increíble Y un arquero uruguayo, además Lo peor de todo Y además de todo Habla el señor Deniz En la semana Sí Después del partido Y dice lo siguiente Estamos con Germán Deniz Germán Cabeza agacha Desilusión Bronca Dejaron pasar una buena posibilidad Sí, la verdad que no es la primera vez que dejamos pasar la posibilidad Pero bueno, hay que trabajar Tratar de revertir esto Que bueno, dentro de todo Uno trató de hacer el De dar el máximo No se pudo dar Yo creo que ellos se pararon bien Buscamos de todas maneras el gol Pero no pudimos llegar al gol ¿Y qué le faltó? ¿Qué más le faltó Independiente en este partido? ¿Qué le faltó? Porque en Italia se dieron cuenta Me gusta hacer crossfit Y odio a los negros Eso es lo que dijo Deniz Recién No sé si lo escucharon Ataban en otro Yo tenía entendido que Dijo que le faltó el gol Un poco de decisión No, no, casaste Entre línea Ah, y un mensaje subliminal ¿No viste que está todo trabado? Siempre A la gente le gusta eso Pablo es como Sherlock Viste que te mira Y por los movimientos Te saca, ¿no? A la gente de rojo le gusta eso Otra de las aristas Para explicar la crisis de Independiente Es... Aristas Es la declaración de Pellegrino Después del partido Que dijo algo así como El partido fue chato De nuestra parte En el primer tiempo El equipo estuvo sin movilidad Por eso hice los cambios En el entretiempo Y creo que mostramos Una mejor versión Dijo entre otras cosas Está bien Hoy Sobolla estuvo muy bien Dijo también No se desgarró No se desgarró Y se está recuperando Justamente Pero el resto No estuvimos a tono Con el nivel del semestre pasado O sea Los hundió a todos los jugadores Menos Cebolla Y habló sobre Aquino Que comentamos Que se fue de parranda Claudio no tuvo nada que ver En el desarrollo del juego Sí Nunca tiene nada que ver Ese es el problema Ese es el problema de Aquino Que no tiene nada que ver con el juego Aquino que tiró un buen centro En el verano Y empezó a jugar Ya se llamó Aquino Es que porque sos Intrasadente Un saludo para todos Aquino Sí, sí, sí Entró con ganas El contexto se debe Por la ansiedad De ver ganar al equipo Ante la presión No de la hinchada Claro Más que entró con ganas Salió con ganas Me parece El fin de semana salió Entró silbado A la cancha Pero por eso salió Porque entró silbado Y bueno La tengo que romper De alguna ala Para, jugó 15 minutos Como bueno, ¿no? Que sacó esa fotito Con la señora Pasándola mal Está bien Qué lindo Qué lindo Qué lindo bueno Vendiendo humo Y se fue a Argentina La hizo bien Se fue a Junín Se tomó 3, 4 vinos Y se fue Y ante esto La gente le respondió A Pelegrino La gente La gente cibernauta Ah Nuevos comentarios de internet Hay comentarios Toda gente independiente Aunque no parezca A ver los comentarios Luciano Giordana 0 puntos Dice acá al lado Opa No le dieron likes Dijo Pelegrino Hijo de mil puta Lo sacás al Torito Y dejás en la cancha Al negro de mierda De Méndez No marca a nadie No da un pase Como la gente Y no corre Cagón Sos un cagón Pelegrino Basta de Méndez Basta de Benítez No sabemos si ahí Interpela a Pelegrino O a Méndez Diciéndole Sos un cagón No importa Porque dices Sos un cagón Cagón No estaría conjugando No, no Cagón más cagón ¿Cómo da eso? Cagón más cagón Igual cagón Muy cagón Re cagón Sigue Luciano Giordana, ¿no? Sí Basta de Benítez Basta de aquí, ¿no? Sí Acá se le pifió el blog Mayuk Y hacelo jugar por abajo Hacelo jugar por abajo el equipo Tenés a Denis Con Z No sé por qué lo puso Y al Cebolla Y lo matás con los pelotazos Sos un pelotudo estadístico La puta madre que este ramil parió Volvé al mirón Perdoná a todos los ignorantes Que te puteaban Volvé por favor Ignorantes ¿No? Todos los ignorantes Y escribe Denis con Z Que te remil parió Con Q Está bien A todo esto le sigue Un amigo Lucas Que dice Llamado a la solidaridad Solidaridad El día 13 van a pedir La renuncia de Macri Muchas personas Yo lo que pido Es que esas personas Podrían llevar una bandera Que diga Pelegrino no Hacer dos por uno, ¿no? Después escribe el amigo Martín Peberi Que acá ves la foto Hay una foto De un señor en bicicleta Con una panza abundante Un Renault 504 Con el indio Un Renault 504 Que atrás dice indio ¿No te sabes si es indios Por el indio solario? Martín Peberi Dice La concha de tu madre Pelegrino Opa No pones al Drupi Gómez Y pones al negro borracho De Aquino ¿Por qué pasa con Aquino? Chicos El componente racista Que tiene Aparte El Drupi no es Denny Digamos Tampoco No es Messi Encima Esto lo puso Lo puso antes De que salga de parranda Aquino O sea que ya sabía Ya lo tenían adentro Tenía jurado ya Aquino Yo estoy buscando A ver algo de Aquino En redes sociales Pero perdón Acá viene Nadie sabe quién es Nadie sabe de la cara ¿Quién sabe de la cara? Jorge Rojo 2014 9 puntos 9 puntitos Bien Ah bien Tenía más puntos que River Y puso Con Aquino Toledo Benítez Podés pelearle al Dengue Punto super Está bien Para darle un puntito Está bien Después Matunguito 0.1 Ya se entiende el nombre Directamente La re bien concha De tu hermana Pelegrino No puedo creer Que seas de Té del Rojo Sé digno Y andate Pero qué vas a ser digno Si asumiste No sé qué quiso decir ahí Claro Vos no podés pasar Ni a 10 metros de la cancha Aguatero del Rojo Te queda grande Dos opciones Tira opción Matunguito Chicos Matunguito tira opciones Dos opciones Enchufate a 2.20 Y cociná tu ratito O volate la cabeza Con el 3.8 Muy fuerte Lo unísman chicos Estamos buscando acá Tenemos la foto de Aquino Tiene un look muy guau Muy guau Aquino en el boliche Con la borra de fuerza aérea Es el hermano de Vau Perdón Estoy viendo una foto ahí De Marian R. Independiente Bueno Es Aquino Es Aquino también No es Aquino No es Aquino No es Aquino No se putea el mismo Andate bien a la puta madre Que te ramil parió Hijo de mil puta Con tu vida Y técnico europeo No le gusta el europeo Al hincha independiente Patrio muerte Pedir rojo Cero puntos Dice Entre que no ganamos títulos Padres que no le exigen A sus hijos Que sean hinchas del rojo Topa Uh Crítica Valores Lo único que nos queda En el atractivo De las banderas Para enganchar a los pibitos De lo contrario No vamos a poder sostener Ser la tercera hinchada ¿Cómo la tercera hinchada? Es una persona que ve futuro Que ve Está planificando la hinchada Además acepta ser la tercera hinchada Eso está muy mal Directamente El que es hincha de un equipo Tiene que decir que es la primera Hay que termiarla Hay que termiarla Claro Banfield dice que es la mejor hinchada No puede decir que es la tercera Es sinceramiento Qué hijo de Y por último Cristian 2-9-3 Con 16 puntos Ese es el que más gustó Este viene arriba Dice Y dale con Aquino Ya Ya que arranca Así es excelente Ya volvimos para atrás otra vez Ya pasó el veranito Peregrino le dice Me tiene cansado A mitad de año Se va a Banfield Y lo saca campeón Dice Nos saca Nos está haciendo una joda Dice Ortiz y la reconcha de tu madre Correte que están jugando Peñerano Sos un asco Fernández Andate a la bosta Y hacernos un favor Denis Dejá de robar Punto Punto Es un telegrama Punto Tolerno Volvé a Garfield Benites Andate a Turquía Para hacer de extra En una de esas novelas Chotas Que están de moda Torito Se olvidaron De sacarte Yeso Los únicos Que salgan Cuesta Aglia Que no se rompa Por Dios Vera Si no arma Una cunita Entre semana Cebolla Si se compra Un pulmotor O si no se lesiona Ahí termina Cristian293 Con 16 puntos Se merece más 16 mil Muchos likes Tengo un minuto Para los números De Pelegrino Bremen Pelegrino Nacido 5 de octubre De 1971 Como lo apodaban El flaco O longaniza 5 de octubre De 1971 Estamos en un Breve Broque de numerología Breve Cortito Porque me queda Un poco de tiempo 5 de octubre De 1971 Si el mismo día Que nace ¿Quién? ¿Quién? Alex Sergi Cantante de Miranda ¿Qué tiene que ver esto? Que tiene una canción Que se llama Fantasmas Fantasma De la B Otra de la canción ¿O cuál es? El Profe El Profe Córdoba Viene al Rojo ¿De quién la guitarra? De Lolo ¿Quién hizo el gol Para que llegamos Fuera de Libertadores? Lolo No Todo concuerda 5 del 10 Mismo año Que muere Steve Jobs Del año 2011 Si 5 del 10 de 2011 A 2026 20 y 26 El 20 ¿Cuál es? El 20 la fiesta El 26 la misa ¿Qué dice la canción De la Barsuit? O vas a la misa O vas a mi salamín Salamín ¿Qué es? La longaniza Todo cierra Embutidos Los números hablan Cofaros Dios Los números hablan Por favor ¿Qué es? El 20 O vas a la misa El 20 O vas a la misa O vas a la misa O vas a la misa